Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al recuento semanal ¿Qué cartelera de teatro tiene para ti? Mi nombre es Ulises y sin duda una de las noticias que acaparó los reflectores de esta semana fue la presentación de la nueva producción de Mentiras y su nuevo elenco. En conferencia de prensa, los nuevos productores del exitoso musical Alejandro Gou, Oscar Carnicero y Ari Boroboy, acompañados del autor y director de la obra José Manuel López Velarde, dieron todos los pormenores del próximo reestreno. Mentiras llegará el próximo 13 de mayo al Teatro Aldama, el cual está siendo remodelado para recibir el montaje, con equipo y tecnología de punta, un espacio interactivo en el lobby, el cual incluso tendrá un karaoke que hará que los fanáticos disfruten después del show. Al elenco de Mentiras llegarán muchos talentos como María Chacón, Aitza Terán, Daili Paroti, Brenda Santavalvina, Rogelio Suárez e Iker Madrid, entre muchos otros. Sin duda es uno de los reestrenos más esperados y será todo un éxito. En la UNAM, el teatro también ha retomado actividades. Escrita por Juan Ruiz de Alarcón, Teatro UNAM presenta la obra La culpa busca la pena y el agravio la venganza, en el teatro que lleva el nombre de este autor. Bajo la dirección de Emma Di, este montaje se estará presentando hasta el 8 de mayo. Hablando de la UNAM, en el Teatro Santa Catarina se presenta Verde Cruz o los últimos lazaretos, basada en los testimonios de quienes fueron recluidos en Ecuador y Colombia. En lazaretos, seguro te preguntarás qué es un lazareto. Se trata de una instalación sanitaria en la que se atendían a las enfermedades infecciosas, generalmente eran lugares aislados y muchos de ellos, más que para tratar este tipo de enfermedades, servían para aislar a los pacientes. El director del montaje, Mario Espinosa, emplea en esta propuesta la técnica verbatim, una técnica de teatro documental que consiste en usar las palabras exactas de lo que se dice en las entrevistas documentales. Es fiel a lo que dicen las personas y el actor funciona como una especie de medio. Este montaje se presenta del 16 de marzo al 10 de abril en el recinto que se ubica en la plaza de Santa Catarina, en Coyoacán. Y continuamos en Coyoacán, ahora en Teatro Bar el Vicio, donde los sábados de marzo se presenta Nosfregatu el vampiro. Las reinas chulas crean a este personaje a cien años de la aparición de Nosferatu, quien inspira al conde Nosfregatu, un elegante vampiro nostálgico, melancólico y utópico, que sufre y que le han quitado lo malvado y aterrador que solía ser. Nos encontramos a unos días de que inicie la primavera y la Ciudad de México recibirá esta temporada con el Festival de Primavera. Teatro, teatro para niñas y niños, circo, baile, talleres y más son algunas de las actividades que integran este evento. El festival se realizará los días 19, 20 y 21 de marzo. Contará con 11 escenarios y cerca de 40 actividades para disfrutar en compañía de toda la familia de manera gratuita. Un evento que regresa es el Gran Maratón de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, que celebrará sus actividades el 19 y 20 de marzo a partir de las 12.30 horas en el Centro Cultural del Bosque. El evento se realizará en conmemoración del Día Mundial del Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, que es el 20 de marzo. La Coordinación Nacional de Teatro anunció que como una novedad será que después de 14 años de vida, el encuentro sumará a todas las entidades federativas del país. En el maratón participarán cerca de 350 creadores con 20 puestas en escena y 31 funciones. Bueno, por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Ulises y te espero en el siguiente recuento semanal con más información. No te olvides de visitar www.carteleradeteatro.mx. Nos vemos. Gracias.